Amigos de donde se cae el show tengo a mi lado a Feline Quesada ella es abogada y dice que mantequilla le robó la fórmula inmediatamente escuchamos esto y dijimos bueno parece que existe una bendita fórmula y la primera pregunta obligada es existe la bendita fórmula y porque tú planteas que te la robó mantequilla no puedo decir que fue un robo no puedo admitir que hay un robo esas palabras no salieron de mi boca lo que sí me llama la atención es que este joven nos revela dicha fórmula y he visto entrevistas donde veo que él al momento de referirse y hablar de su negocio utiliza lenguajes que yo ya he utilizado en mi canal de youtube pero vamos a ver tú tienes un modelo de negocio correctísimo tienes empresas que más bien personas que te llevan dinero sí claro que sí yo tengo una institución donde nosotros funcionamos como cooperativa pero no una cooperativa tradicional es una cooperativa que implementa el modelo de negocio y nosotros antes de hacer este modelo de negocio registramos el modelo de negocio ustedes le dan a los clientes un nivel de rentabilidad equiparable al capital que llevan en su totalidad correctísimo en qué tiempo lo hacen depende nosotros tenemos una un modelo de negocio llamado operario san en el operario san el beneficio puede ser el 80% pero hay una condición bicondicional es decir yo le voy a dar el 80% si sólo si usted cumple con el compromiso que la institución le proporciona usted y cuál es ese compromiso eso va a depender porque en realidad es un producto financiero que yo he creado cada institución porque la idea es que cada institución utilice mi modelo de negocio y nosotros como cooperativa seamos los tú eres abogada correcto bueno a simple vista uno imagina que una persona que trabaja en el sector financiero más con el tema de la producción de la rentabilidad de capital tiene que ser economista y el abogado de hecho uno la asocia a un desperticio necesario cuando las cosas no salen bien en ese modelo de negocio o sea que si yo voy donde ti y veo que en tu perfil tú eres abogada yo de entrada dudaría un poco sí por ser abogada y no economista pero más en sentido común pero lo que pasa que todo es un asunto exactamente de sentido tú estás sola en ese negocio claro que no tiene los socios en qué tiempo una persona recibe recibe ese 80% de rentabilidad vuelve le repito es que tú dijiste condiciones hay unas condiciones por ejemplo nosotros qué hacemos dentro del sistema bancario están los empleados bancarios donde nos gestionan a nosotros las facilidades financieras donde nos proporcionan préstamos tarjeta de crédito es decir lo que nosotros necesitemos en la institución que yo hago yo hago un replanteamiento porque nosotros como clientes no le pertenecemos a nuestro gerente que son lo que hacen las diligencias en la institución para darnos cualquier tipo de facilidad yo lo que hago es que ese modelo lo reestructuro para que cada persona que hace una gestión de inversión pueda entonces adquirir o manejar el margen de beneficio a su merced para su propio beneficio tú estuviste de acuerdo con el congelar tú como abogada con el congelamiento de las cuentas a mantequilla en los bancos lamentablemente sí por el simple pero pero nadie perdona pero nadie se quejó nadie lo acusó de estafa pero es que no es eso es que tú no puedes aceptar un dinero en efectivo mucho más yo he visto vídeos de seis cifras donde él acepta dinero en efectivo sin hacerle la debida diligencia lamentablemente sería bueno que tú le digas a la gente que es la debida diligencia la debida diligencia es que cuando usted recibe un dinero usted debe de depurar de dónde viene ese dinero no estoy acusando de que las personas que invirtieran con este joven no hayan obtenido este dinero de forma legal claro que no el problema está que al momento que el joven a grosso recibe solamente dinero sin hacer una investigación previa de dónde vienen esos fondos los fondos que usted depositó con el sudor de su frente de su frente lamentablemente entran en una contaminación y por esto es que sus cuentas en el caso que tuviera cuentas porque yo he visto un vídeo donde el joven dice que él no acepta transferencias bancarias que deben de ser en efectivo imagino que a raíz el congelamiento de las cuentas porque él también estaba pidiendo que se la descongelaran para poder para poder cumplir con los compromisos con sus clientes exacto bueno hay hay una situación ahí y yo no soy quien para responder dichas situaciones que tiempo tú tienes con tu modelo y no temes que te ocurra algo similar a mantequilla porque por ejemplo ya hay reportes de que en efecto en sabana grande de boya había gente que estaba retirando el dinero de los bancos y llevándose la mantequilla imagino que contigo pudiera pasar conmigo no va a pasar igual porque porque lo primero es que nosotros antes de implementar la institución nosotros regulamos nuestro modelo de negocio lo registramos luego construimos la institución donde tenemos nuestras oficinas corporativas nosotros nos sometimos al idecop para ser regulado como cooperativa también ojo nosotros no aceptamos efectivo si usted va a la cooperativa no hay un departamento de caja todas las transacciones que hacemos en dicha cooperativa la hacemos por transferencias bancarias porque porque al final los bancos son nuestros aliados los bancos son lo que pueden hacer las investigaciones previa al momento de nosotros recibir dinero pero yo pienso que que tú digas que tú garantizas una rentabilidad en esa ganancia de un 80 por ciento puede como hacerle ruido al superintendente de bancos alejandro le puede hacer ruido siempre y cuando muchísimo pero al final eso es lo que yo creado mira yo soy una persona que toda mi vida he hecho negocio toda mi vida a mí yo solamente hacía negocio para mi beneficio pero esta crisis esta pandemia me ha visto a mí en la en la necesidad de poder ayudar a las personas a poder tener una mayor rentabilidad porque yo he hecho negocio toda mi vida pero ahora también estoy haciendo negocio para que las personas se beneficien y yo lo que he hecho es crear un modelo de negocio para que las instituciones puedan utilizarlo he quedado con eso porque así como lo dices da a entender como que antes sólo te beneficiabas tú de los negocios que tú hacías pero es que yo hacía negocios una mujer negociante yo soy inversionista claro que sí pero en los negocios para que se cierre un negocio la otra parte debe entender también que recibe un beneficio es que cuando yo hago negocio en el que yo hago un negocio en el mercado de valores yo no hago negocio con personas particulares yo soy inversionista yo hago trading yo voy directamente al mercado cómo garantizar que en el caso tuyo con el tema del trading no termine ocurriendo lo que ha pasado incluso con jóvenes muchachas no que hay un caso en santiago de 50 millones de pesos en fin cómo garantizar que contigo la historia no será igual yo te voy a decir algo te voy a explicar algo todo va a depender de la persona que haga el trabajo me puse bruto ahí vamos a ver muy bien mira todo va a depender del criterio de cada quien hay bancos que han quebrado tú me puedes poner un ejemplo dígalo usted mismo banco intercontinental man inter el banco de lonel al monte excelente muchísimo crédito entonces que significa esto que lamentablemente esas instituciones han quebrado por situaciones de las mismas instituciones y no significa que el sistema bancario vaya a colapsar por esto tan sencillo como es entonces que hace feline quesada feline quesada se une a toda esta jornada para ser parte de la solución no del problema entonces los conocimientos que yo tengo yo quiero implementarlo para ayudar a mi nación porque te voy a explicar algo sabe porque este joven ha tenido tanto éxito porque la gente siempre va a tener fe la gente está buscando desesperadamente un mecanismo rentable que lo ayude a salir de su situación precaria económica y va a apostar a lo que sea entonces por eso yo estoy intentando de hacer algo para que esas personas puedan tener realmente un mecanismo como corresponde no a lo loco no 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 mantequilla está actuando a lo loco no que se está actuando a lo loco pero está actuando muy a la ligera muy a la ligera mira la intención de él puede que sea muy buena por eso todos sus pueblerinos lo apoyan y yo lo felicito porque ha hecho un trabajo ahora bien antes de hacer el trabajo quizás no se asesoró de la mejor manera y aquí es que está el problema de él debo sospechar entonces que mantequilla lo que está haciendo es trading bueno no sé si está haciendo trading yo le estoy diciendo lo que estoy haciendo yo definir a la gente lo que es trading brevemente para que no maneje el término trading bueno trading déjame enseñarte yo tengo aquí yo pero y trading no es más que hay dos opciones tú haces un análisis en el mercado o a la compra o a la venta si tu análisis es asertivo ya sea que tú te vayas a la compra o a la venta tú puedes ganar un margen de beneficio así mismo aplatanadísimo para que no se me vayan a confundir porque yo tiendo a confundir mucho por mis palabras técnicas entonces trato de que la gente pueda escuchar un lenguaje llano de que son lo que es lo que tú compras que lo que tú vendes como la fluctuación por ejemplo eso que yo estoy operando aquí es binario y tú por ejemplo la fluctuación del dólar no como go arby es otra cosa mi niño nada que ver nada que ver con nada que ver nada que ver nada que ver nada que ver por ejemplo cuando el dólar sube las personas que compraron dólar a un menor precio tienen un margen de beneficio o cuando dólar baja las personas que compraron caro tienen una pérdida si esto pasa así como las bancas que ustedes conocen que te hacen intercambio de divisas eso mismo yo hago pero directamente en el mercado esto yo hago yo me documento yo voy a las noticias yo veo qué posibilidades hay de que crezca o de que baje una acción yo invierto en compañías como netflix como uber y un sinnúmero de opciones que me ofrece el mercado yo no voy directamente a donde una persona nosotros lo hacemos directamente trabajas con el mercado de valores y también con los departamentos de mercado de valores de los bancos estoy buscándole como buscándole coherencia a todo lo que has hecho yo lo hago directamente yo lo hago directamente yo lo hago directamente ahora que yo hago con las instituciones bancarias es donde yo recibo cada uno del dinero para hacer cualquier transacción con los clientes tú vislumbras que el modelo de mantequilla va a terminar mal por el hecho de que supuestamente es algún tipo de esquema piramidal no sé en qué vaya a terminar las autoridades están ahí para eso yo no soy quien para decir que si sí o que si no lo único que es muy evidente que el joven al transaccionar en efectivo como ya le expliqué él está lamentablemente haciendo un grave error es lo más que yo puedo ver y como dije anteriormente vi una entrevista la cual él quería dejar en silencio su fórmula mi fórmula que es pública entonces a mí me llegó mucho como que ey que pasa aquí por qué él no habla de su fórmula por qué él no dice lo que está haciendo y por qué utiliza palabras técnicas que yo ya he utilizado anteriormente es donde reside tu sospecha de que él copió tu fórmula algo muy importante si tú llegaras a bueno dale con eso algo muy importante es que para mí y para nuestra institución el número 3 es sagrado por eso nos llamamos OPS si contamos son tres palabras y también yo represento el 3 entrelazado y digo que es un número 8 y lo acuesto y hace un infinito el infinito se representa así el pi se representa así entonces él representa su compañía que se llama pi con un infinito quizás se confundió se confundió pero eso está en mi video entonces está todo muy relacionado con lo que ya yo estoy haciendo si tú logras comprobar que Mantequilla plagió tu fórmula ¿qué harías? tú como abogada no, 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 no yo estoy no sé si realmente está plagiando o no eso lo determinarán las autoridades imagina que tú descubres es que nadie comproba que sí que te plagió que tú haces Mantequilla ni nadie puede utilizar mi fórmula si no tiene no tiene la autorización nuestra fin del cuento es lo que estoy diciendo si tú descubres que es la plagió la está usando sin tu autorización entonces yo demando a las personas no solamente a Mantequilla a las instituciones y a cualquier persona que intente utilizar mi modelo de negocio como también la implementación de membresía con NFT los NFT es un valor vamos a ponerlo así para que ustedes se sitúen en el ciberespacio nosotros creamos una moneda como esta que es en representación a la cooperativa y nuestras membresías tienen un valor en NFT las instituciones no pueden hacer esto ¿por qué? porque OPSCOP ha registrado el valor en membresía en NFT ahora bien ¿cuándo las instituciones van a poder hacerlo? cuando tengan un permiso de parte nuestra que nos den un beneficio y entonces implementarlo en sus instituciones Feliné gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto desconocíamos tu modelo de negocio bueno es enteramente más claro que el de Mantequilla ya sabemos que trabajas con la bolsa de valores o el mercado de valores básicamente y que también interactúas con la banca lo que sí aún me resulta fascinante es el tema del 80% y en qué tiempo pero ya le dirás a la gente que se acerque a ti cómo funciona eso ¿qué tiempo tienes en el mercado por cierto ya de último? bueno nosotros primero no tardamos casi un año en la construcción y el 13 de diciembre del año pasado nosotros hicimos la inauguración ya la inauguración y la primera asamblea de la cooperativa gracias Ferinei nada suerte muchísimas gracias muchísimas gracias estamos para servirle bye bye chau chau ¡Gracias!